Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versos 1 al 6 Escúchenme islas, pueblos lejanos, atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregara a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues, dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes De Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue Hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!